María Fernanda Cabal habla del nuevo incremento en la gasolina, el regalo navideño de Petro. El anuncio del presidente fue criticado por muchos sectores del país luego de que se diera a conocer. A ello se sumó la voz de la senadora del partido de oposición Centro Democrático, quien criticó esta medida por parte del gobierno. El jueves 14 de diciembre por medio de su cuenta X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que desde su gobierno cerraron la brecha del precio de la gasolina. No obstante, mencionó de igual manera que se esperaba un último incremento y que después de esto el precio fluctuaría dependiendo de los vaivenes del mercado internacional. Frente a esto, múltiples reacciones se generaron, entre estas la de la senadora del partido de oposición Centro Democrático María Fernanda Cabal. La senadora por medio de su cuenta X dijo que ese aumento era el regalo de navidad de Petro y comentó que el hecho de que esta estuviese más cara le serviría al gobierno nacional para tener recursos para pagar por no matar, en referencia a una de las iniciativas de la administración del primer mandatario y para según ella darle dinero a los indígenas para salir a marchar en su apoyo y repartir recursos a medios populares, para que de acuerdo con lo dicho por ella hablen bien de su gestión. El regalo navideño de Petro, más cara, la gasolina para tener plata para pagar por no matar, darle dinero a los indígenas por salir a marchar en su apoyo y repartir recursos para los medios populares para que hablen bien de su gestión, dijo María Fernanda Cabal por medio de su cuenta X. En dicha publicación realizada por el presidente, Gustavo Petro también dijo que agradecía la paciencia y la buena voluntad de la capa poblacional que utiliza la gasolina y es que, según el primer mandatario, el cierre de la brecha del precio logrará una mejora en la estabilidad fiscal del estado. Y finalmente cerró su publicación diciendo que recomienda abrir caminos hacia una transición de la movilidad hacia medios que no necesiten combustibles fósiles. Hemos logrado cerrar la brecha del precio y acabar el subsidio a la gasolina. Nos espera un último incremento. A partir de allí, el precio fluctuará con los vaivenes del precio internacional. Agradezco la paciencia y buena voluntad de la capa poblacional que consume esta mercancía. El cierre de la brecha mejorará la estabilidad fiscal del estado. Sugiero abrir los caminos de la transición de la movilidad hacia medios que no usen combustibles fósiles, dijo el presidente. Con respecto a este tema, el Ministerio de Hacienda dijo que durante el mes de diciembre los precios de la gasolina se mantendrán estables, sin prever aumentos que afecten a los consumidores. Esta decisión se extenderá hasta el comienzo del año 2024, momento en el cual se aplicará un ajuste en las tarifas. Tal ajuste tiene el propósito de enfrentar y disminuir el déficit acumulado por el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles FEV. La acción tomada por el Ministerio de Hacienda garantiza que los precios de la gasolina no sufran alteraciones hasta fin de año. Un esfuerzo orientado a proteger a los ciudadanos de variaciones abruptas en el gasto por consumo de combustible y a asegurar la constancia en los costes del mercado. El ajuste tarifario programado para enero responde a la necesidad de gestionar el déficit que ha ido en aumento en la FEV, entidad encargada de la regulación y mantenimiento en los precios estables de los combustibles, según lo dicho por esta cartera. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla respecto dijo lo siguiente en un evento realizado en el Hotel Tequendama. Estamos mirando exactamente qué tanto es lo que falta por cerrar, y de ahí en adelante la expectativa es que todos los meses tengamos una resolución, para que los colombianos volvamos a acostumbrarnos a que haya una resolución mensual que mira los precios de los combustibles y que el ajuste es de 5 o 10 pesos. Cualquier cosa por encima por debajo porque ya quedó explotando el precio.